Compañeras y compañeros, cuando el movimiento social panameño decide postular una candidatura a la presidencia de la República, por libre postulación, lo dijimos. Dijimos que el 5 de mayo se enfrentaban dos proyectos. El proyecto de más de lo mismo, el proyecto de la corrupción y la impunidad, el proyecto de la desatención de las necesidades fundamentales del pueblo panameño y el proyecto para la vida digna. El proyecto que llamaba a la defensa y presentaba una propuesta concreta del qué hacer nacional, de cómo atender los problemas fundamentales del pueblo panameño. El tema del empleo, el tema de los salarios, el tema de la seguridad social, el tema de la vivienda y el hábitat, el tema del ambiente. Y decíamos cómo enfrentar la corrupción. Una corrupción que no está solo en la Asamblea Nacional. Es una corrupción que trastoca todos los órganos de gobierno. Y además involucra a corruptos y corruptores y en ellos a un gran sector del empresariado. Lo dijimos. Dijimos que de las ocho candidaturas, siete eran más de lo mismo. La configuración del gabinete de José Raúl Molino, así lo he evidenciado. No es un problema de amplitud. Es un problema de que entre ellos no hay contradicción en los planes de gobierno, en la política pública. Es un gobierno proempresarial, un gobierno minero, un gobierno donde la mayoría de los que están nombrados han aparecido en casos de corrupción. Lo advertimos. Advertimos que el macho en chen en tu bolsillo era demagogia. Hoy dice que el macho en chen en tu bolsillo significa el reacomodo del presupuesto nacional y no que los panameños y las panameñas vayan a tener mejores condiciones de vida. Hoy hablan de que van a hacerle frente al pago de la deuda externa, que está por encima de los 50 mil millones de dólares. Pero al pueblo panameños le dicen una vez más, como históricamente se ha dicho. Tienen que apretarse los cinturones y eso significa recorta el presupuesto de salud y educación. Eso significa despidos masivos. Eso significa incremento del ITVMS o siete por ciento. Significa la apertura de la minería, la cual el pueblo panameño le dijo no, se lo dijo en las calles, costó la vida de cuatro panameños. Si Raúl Bulino llega a la presidencia con el aval del poder económico de este país, con el beneplácito de la embajada norteamericana, es decir, estamos frente a más de lo mismo. Estamos en un proceso de corrupción e impunidad. Acabamos de ver lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional. Sectores que decían que con el cambio, el ingreso de otros, se cambiaba una institucionalidad que está corroída. Y hoy se demostró la forma y los métodos en que se eligen las autoridades de esa asamblea. Lo mismo va a suceder cuando vayan los proyectos antipopulares, cuando vaya el tema de la seguridad social, cuando vaya el tema minero. Frente a eso, unidad, organización, las calles, es un método legítimo que han querido satanizar. Es el método histórico que tenemos para hacer ver a los gobiernos que hay un pueblo que tiene derechos. Que hay un pueblo que clama justicia. Que hay un pueblo que está dispuesto a defender sus reivindicaciones. Así como lo hacen los compañeros del Suntra. ¡Viva! A los cuales se les ha judicializado a través de los financieros. Ese es el escenario. Mulino está hablando. Un convenio que puede significar bases militares disfrazadas. Tenemos que estar prestos. Tenemos que denunciarlo. Tenemos que estar prestos a la lucha, compañeros y compañeras. Seguimos. La campaña Vida Digna mantiene validez. La campaña Vida Digna no desapareció el 5 de mayo. Casi 25 mil panameños y panameñas honestamente dieron su respaldo. Seguimos en esa lucha. Llamamos a la organización. Llamamos a la unidad. Llamamos a la defensa de nuestros intereses. Los intereses del pueblo panameño.